jajaja I can't Uy esta es la queso de Micaela Gonzales Saudan no, mas alto es el volumen de la voz y esto es el man ketchup y esto se llama también de ketchup es la queso de Micaela no, asi no, en la boca pero este viene de perfil pero tu ketchup tiene moscos jajaja espera esta todo cagado ay perdon no, para el otro lado asi? si jajaja mas alto pero alto tener el ketchup jajaja alto vuelo alto pero me voy mucho atrasada dale dale mas alto jajaja a ver acerca jajaja jajaja vamos, no parado mas alto, mas alto nos es 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 No, 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 no.